yo salí en el sal de esta monta y un motocorro que corrí hasta con aceite de fritura vengo un salgo para afuera para dísela a mí ¿cómo se hace esto? me gusta que me hable así porque los tíos míos tienen galones digo esta no tiene nada me dice usted está preso, vamos para el palacio digo pues vamos y él se ha montado ahí atrás ah, pues no sabe con quién se subió cuando yo voy a hacer hermano, mira mí Dario Polo Navarro que para el palacio que va porque yo voy preso según él llegamos a la 27 y dobla a la izquierda para abajo para el palacio mira, mira los muñecos que están ahí en Caribe Tour los vaquini que llaman los muñecos que están ahí como llaman eso los muñecos de Yerzo que hay ahí en Caribe Tour los muñecos de Yerzo cuando bajé para el palacio la policía la 27 a la izquierda se viene apaliculado allá vino un minibujo vaya hasta con una limpiea vino ahhh la defensa que hacen hoy que fue lo que me echaste por ahí me mió los pantalones todos los pantalones por donde, por donde por ahí me mió todo eso andale jajaja digo que fue lo que me echaste por ahí me dice pues yo no se fui a para doblar digo usted se fió con quien se subió jajaja cuando entré para el palacio ya me agarre ya me agarre el motorista que es lo que pasa digo no el tipo este me pide una bola yo vengo y lo traigo requiere cubante me dice vete no le deje nada jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja jaja jajaja jaja